La provincia eclesiástica del Valle del Cauca ha iniciado este año un trabajo en conjunto para trabajar por los jóvenes de nuestra región. Por eso se ha querido organizar desde el Instituto Jesús Adolescente y la Sociedad San José una conferencia en pastoral juvenil. La intención que tenemos es capacitarnos para trabajar fuertemente para nuestros jóvenes, poder capacitar a los agentes de pastoral que puedan ayudar a la evangelización de la juventud. Esa conferencia queremos realizarla en esta Casa de Retiros, la Casa de Retiros de la Diosesis de Buga, la Umbría, donde queremos invitarlos a ustedes a que vengan a participar, que vengan a vivir esta experiencia que nos va a llenar de diferentes momentos de formación, pero también vamos a tener momentos de oración, de alabanza, de adoración, la celebración eucarística, momentos para encontrarnos con Dios, llenarnos de Él para poder así seguir evangelizando a nuestros jóvenes. Nuestra conferencia de pastoral juvenil tendrá conferencistas de talla internacional y nacional. Hemos querido traer los mejores conferencistas para darte la mejor capacitación posible, para que puedas aprender muchísimo de ellos. Estos conferencistas internacionales hablan inglés. Para eso vamos a tener traducción simultánea, para que no pierdas nada de estas charlas y conferencias que te vamos a dar durante el fin de semana. Asimismo, tendrás oportunidad de participar en otras charlas que vas a poder elegir. Estas charlas serán todas en español. Ojalá puedas acompañarnos. Aprovecha esta oportunidad de formarte, de capacitarte. A veces nosotros nos quedamos con el deseo de hacer más cosas y no sabemos qué hacer con la pastoral juvenil, o qué hacer en nuestro grupo juvenil, o en nuestro grupo, en nuestro movimiento. Tenemos una oportunidad perfecta para que podamos capacitarnos, podamos recibir herramientas, podamos conocer lo que otros hermanos han hecho en diferentes sitios y les ha funcionado también con sus jóvenes. 24, 25 y 26 de marzo de este año 2023, aquí en la ciudad de Tuluá. En ese contacto pueden ustedes recibir toda la información que necesitan. El costo de este encuentro es un poco alto, pero para que podamos participar todos, se está subsidiando un porcentaje de él. Pueden llamar, recibir toda la información. Ojalá se puedan dar la oportunidad de conocer diferentes experiencias para que podamos anunciar la buena nueva a nuestros jóvenes. Los jóvenes que necesitan conocer a Dios. Los jóvenes que necesitan descubrir a un Dios vivo y resucitado. Solo tu amor me va a hacer contigo, nada da falta. Antes mi vida estaba perdida, pero contigo encontré la salida.